Buenas a todos de nuevo. Vamos a reanudar las jornadas y ya veo a Andrea que está conectado y ya está preparado para hacer su presentación, pero me vais a permitir unas palabritas para presentarle. Además, Andrea Di Carlo es licenciado en Derecho por la Universidad de Perugia y puse un máster en Propiedad Intelectual y un máster en Administración de Empresas. Ha trabajado muchos años en la UIPO, en el que formaba parte del equipo de gestión de la oficina dirigiendo diferentes ámbitos funcionales de la UIPO, como las Relaciones Institucionales y Externas, la Cooperación Internacional, las actividades relacionadas con la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los servicios al cliente. Desde el año 2019 fue nombrado por el Consejo de la Unión Europea Director Ejecutivo Adjunto de la UIPO y en estos últimos años ha contribuido a la concepción y ejecución de diversas iniciativas emprendidas por la oficina con el mayor de los éxitos, como la completa digitalización de los servicios ofrecidos por los usuarios de la UIPO, la remodelación de la cooperación con las oficinas nacionales y regionales de propiedad intelectual de la Unión Europea a través de los fondos de cooperación y el programa de convergencia, el despliegue de proyectos financiados por la Unión Europea para mejorar la protección de la propiedad intelectual en terceros países, y la creación y el desarrollo del Observatorio Europeo de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Nada, simplemente agradecerte mucho tu presencia en este curso, Andrea, y te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a su director, José Antonio Gil Ceredonio, y así como a los representantes de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por haberme invitado a estas jornadas. Bueno, mi ponencia se desarrollará en primer lugar describiendo un poco la evolución histórica del marco legislativo de la Unión Europea relativo al derecho de marca, para luego centrarme un poco más en las principales modificaciones que han sido aportadas por la última reforma, la reforma de 2015. Bueno, como es bien sabido, el mercado interior europeo, mercado único, permite a los más de 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea que podamos circular, estudiar, trabajar, consumir y operar en los Estados miembros. Por lo tanto, se trata de un símbolo de integración económica que se configura a través de las denominadas libertades básicas, la libertad de circulación de bienes, capitales, trabajadores y la libertad de prestación de servicio y de establecimiento. Bueno, jurídicamente, estas libertades básicas se incluyeron en el acervo comunitario a través del Acta Única de 1986, no obstante la creación efectiva del mercado interior no llega hasta el año 1993. Ahora, uno de los principios básicos del derecho de marca es el principio de territorialidad, entonces, de acuerdo con dicho principio, el derecho sobre una marca encuentra su límite en el territorio en el cual se encuentra registrado y vigente. Y si nos vamos un poco atrás, en los años 80, los años en que se estaba dibujando el mercado, la creación del mercado interior europeo, el derecho de marca en Europa es de un ámbito puramente nacional, con la posibilidad, entonces, de registrar una marca solamente en cada uno de los Estados miembros. Por lo tanto, en aquel momento en que se quiere ir a un mercado común, el principio de territorialidad de la marca puede ser un obstáculo para libre circulación de mercancías. Y por lo tanto, se hace necesaria una intervención por parte del legislador comunitario. El primer paso, en este sentido, es la directiva de 21 de diciembre de 1988, la directiva 89-104, que introduce una parcial armonización de las leyes de marca de los Estados miembros. En efecto, considerando que las legislaciones que se estaban aplicando a las marcas de los Estados miembros contenían disparidades que podían obstaculizar, sea la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y entonces falsear las condiciones de competencia en el mercado común, el legislador comunitario decide y considera necesaria, con vista al establecimiento y al funcionamiento del mercado común, considera necesaria una acción y una acción de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros. Aunque en aquel momento no se considera necesario proceder a una aproximación total de las legislaciones, se aproximan las disposiciones nacionales que podrían tener una mayor incidencia sobre el funcionamiento de lo que sería de ahí a unos años el mercado interior. En particular, la directiva va a conceder o conceder a los Estados miembros una total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad, la nulidad de las marcas y dejaba, por ejemplo, determinar a los Estados miembros la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deberían invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos procedimientos, o bien, en el caso en que se pudiera invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio. Por lo tanto, de nuevo, la directiva se centraba en armonizar aspectos relativos simplemente a la adquisición y la conservación de un derecho sobre una marca registrada. Y para esto establecía básicamente una lista enunciativa de los signos que eran susceptibles de constituir una marca en cuanto eran aptos para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra y enumeraba de manera taxativa las causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca, por ejemplo, la ausencia de carácter distintivo o relativa a las relaciones entre la marca y los derechos anteriores, aunque alguna de estas causas fuera enumerada de carácter puramente facultativo, para luego los Estados miembros podían introducir en su legislación las causas de las que estamos hablando. Ahora, al mismo tiempo que se procedía a aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marca, la Comisión presenta una propuesta de reglamento para la creación de una marca comunitaria, que luego más tarde se traduciría en el reglamento 4094 de 20 de diciembre de 1993. Ahora, con el reglamento se estableció por primera vez un sistema de registro de derechos de marca que surtía efectos iguales en toda la Unión Europea. Y en ese contexto, cuando a la Oficina de Armonización del Mercado Interior, o AMI, que ahora ha cambiado su nombre, veremos más tarde, la responsabilidad de registro y de la administración de las marcas comunitarias. La aproximación de las legislaciones nacionales que hemos visto es el objetivo de la directiva. No puede eliminar el obstáculo que era puesto por la territorialidad de los derechos de los Estados miembros que lo confieren a los titulares de las marcas. Y entonces, para permitir a las empresas ejercer sin ninguna traba una actividad económica en el conjunto del mercado interior, resultaba necesario crear unas marcas que eran reguladas directamente por un derecho comunitario único y aplicable en cada Estado miembros. En aquel momento, no había establecido en el Tratado unos poderes de acciones específicas, como por ejemplo es ahora por el artículo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entonces, en aquel momento, básicamente, se decidió recurrir a un instrumento jurídico que era el artículo 235 del Tratado, que, de acuerdo con el cual, se establecía que cuando una acción de la comunidad resultase necesaria para lograr en el funcionamiento del mercado común uno de los objetivos de la comunidad, sin que el Tratado hubiese previsto para esto los poderes de acción necesarios, el Consejo, por unanimidad y la propuesta de la Comisión y previa consulta en aquel momento era solamente una consulta al Parlamento Europeo, adoptería las disposiciones permanentes. Entonces, es sobre esta base que se crea y que se presenta una propuesta de reglamento por una marca comunitaria. Pues bien, se pensó que entre los instrumentos de que deberían disponer las empresas con el fin de poder llevar a cabo su actividad económica en el mercado único, hubieran que estar también unas marcas que le permitieran identificar sus productos y servicios de manera idéntica en toda la comunidad y sin consideración de fronteras. Para lograr estos objetivos, era necesaria la creación del régimen comunitario de la marca y que pudiera dar a las empresas la posibilidad, con un único procedimiento, pagando una única tasa de registro, de poder costar de esta protección uniforme en todo el territorio de la Unión Europea. Se establecía así uno de los principios básicos en la evolución del derecho de marca de la Unión Europea, que es el principio del carácter unitario de la marca de la Unión Europea en el entonces de la marca comunitaria. Ese principio se enuncia de forma explícita en el apartado 2 del artículo 1 del reglamento 4094, en el que se decía que la marca comunitaria tendría un carácter unitario. Salvo una disposición contraria del reglamento, entonces produciría los mismos efectos en el conjunto de la comunidad y solo podría ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de unidad y prohibirse su uso solamente para el conjunto de la comunidad. Ahora bien, la primera consecuencia de este principio de unidad es que la marca comunitaria tan solo podía ser solicitada, puede ser solicitada y concedida para todo el territorio de la Unión Europea. En efecto, en la hipótesis de que la solicitud de marca comunitaria fracase por virtud de la oposición entablada por el titular de una marca o un signo distintivo vigente únicamente a un Estado miembro, ponemos por ejemplo España, la marca comunitaria será denegada en su totalidad, no solo con respecto al correspondiente Estado, en nuestro ejemplo España, sino también con respecto a todos los restantes Estados de la Unión Europea en los que no se detectó ningún obstáculo para su concesión. Ahora, otra importante consecuencia de este principio de unidad es que una vez concedida, como decíamos antes, la marca comunitaria solo podrá ser cedida, renunciada o caducada o anulada en relación con todo el territorio de la Unión Europea. Entonces, en relación a todos los Estados que componen la Unión Europea. Así, una marca comunitaria ya registrada no podrá ser cedida por su titular a un tercero únicamente en lo que concerne el territorio, por ejemplo, de España. Y la cesión de la marca comunitaria tiene que comprender necesariamente todo el conjunto de la Unión Europea. Y finalmente, la tercera consecuencia del principio de unidad es que una vez concedida, la marca comunitaria producirá exactamente los mismos efectos en todo el territorio de la comunidad, entonces en todos los Estados miembros. El otro principio muy importante y básico que ha caracterizado la evolución del derecho de marca en la Unión Europea es el principio de coexistencia. En efecto, como se establece desde un principio en el reglamento 4094, el derecho comunitario de marcas no sustituye en ningún momento los derechos de marca de los Estados miembros, los derechos de marca nacional, ya que no parece justificado aplicar a las empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias y ya que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas en escala comunitaria. Dicho de otra forma, se mantienen los dos niveles de protección por el fin de dar a las empresas y con especial atención a las pymes un abanico completo de protección o la posibilidad de elegir a cuál nivel acudir basándose en consideraciones que son puramente económicas y de negocio. Por consiguiente, el sistema unitario de marca se ha construido para coexistir permanentemente con los sistemas nacionales. Y aunque con algunas matices, este principio ha siempre sido reconocido en los trabajos preparatorios de reglamento, así como hemos dicho en el propio reglamento que se aprobó en el 94. En ningún momento se pensó entonces que la marca comunitaria tenía que sustituir en su totalidad las marcas nacionales. Ahora, un corolario muy importante del principio de coexistencia es el establecimiento de una cierta equiparación de las marcas nacionales a la marca comunitaria. Equiparación que se traduce, por ejemplo, en que el titular de una marca nacional anterior está legitimado para entablar una oposición contra la solicitud de la marca comunitaria posterior y para pedir entonces también su nulidad, así como para ejercer acciones que tienden a prohibir el uso de la marca comunitaria posterior. El otro corolario del principio de coexistencia es la creación de pasarelas o conexiones entre los dos sistemas, el nacional y el comunitario. Así, por ejemplo, se establece la posibilidad de reivindicar la antigüedad de una marca nacional en el momento en que se solicita una marca comunitaria y la posibilidad de transformar una solicitud de marca comunitaria o una marca comunitaria registrada en una solicitud de marca nacional. Ahora, como es natural, el derecho de marca comunitario, creado por el reglamento 4094, requería también de unas medidas administrativas de ejecución a nivel comunitario y para esto se estableció la Oficina de Armonización del Mercado Interior, que su acrónimo era OAMI. Es decir, un organismo de la comunidad que era independiente en el plano técnico y un organismo dotado de una autonomía jurídica, administrativa y financiera. Con una decisión que fue tomada sucesivamente por el Consejo, la sede de la Oficina se concedió al Reino de España y el Gobierno Nacional, en aquel momento presidido por Felipe González, designia a Alicante como la ciudad que hospedará la Oficina. Empieza así la historia de la OAMI, denominada EUIPO, como veremos después, cuando veremos las modificaciones aportadas por la reforma, la última reforma. Y se dará comienzo así a actividades de registro de marca comunitaria que empiezan en 1996 aquí en la ciudad de Alicante. Una historia, la de la OAMI, que ha sido sin lugar a duda una historia de éxito y que ha llevado la Oficina a convertirse en la más grande agencia de la Unión Europea, gracias especialmente a un crecimiento sin pausa, podríamos decir, del número de solicitudes de registro de marca comunitaria que han pasado de unas 45.000 solicitudes en el año 1996 a la más de 160.000 del año pasado. Y durante esos años, la Oficina ha sido capaz de crear un sistema de gestión de los procesos de registro de marca comunitaria modernos y muy apreciado y muy apreciado por sus utilizadores. Pero ahora volvamos a las características del sistema que fue creado por el Reglamento 4094 y características que aún siguen vigentes no obstante las últimas reformas. Para lo que se refiere a la gestión del derecho de marca comunitaria y también a la posibilidad de interponer recursos contra la resolución de los examinadores y las diferentes divisiones de la Oficina, se prevé en la creación en el seno de la misma Oficina de una sala de recursos y contra la decisión y la resolución de esta sala de recursos, se prevé a su vez la posibilidad de interponerse un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, competente tanto para anular como para modificar la resolución que es impugnada. Entonces, si en el caso de infracciones de las marcas nacionales se debe empezar a iniciarse una sucesión de litigio, uno en cada uno de los estados en que se ha cometido una violación o un intento de violación al derecho de marca, con la creación de marca comunitaria se pretende evitar a su titular este, podríamos decir, peregrinaje jurisdiccional. Entonces, es bastante que el titular ejercite una sola acción ante un Tribunal de Marca de la Unión Europea aun cuando la violación se produzca en una pluralidad de estados miembros. El sistema de marca comunitaria por lo tanto establece que los estados miembros deben designar, teniendo en cuenta su propio sistema nacional, un número lo más limitado posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia competentes en materia de violación y de validez de marca comunitaria. Aquí en España, estos órganos son creados por la ley orgánica y atribuyen, prácticamente, se atribuye en concreto la función de juzgado de marca comunitaria en exclusiva, podríamos decir, a los juzgados mercantiles de Alicante, que extienden su jurisdicción a esos efectos a todo el territorio nacional. Entonces, con carácter general y de nuevo sin perjudicio de alguna matización que efectivamente se podrían hacer al analizar los diferentes supuestos, se puede concluir que desde su principio el sistema de control y protección jurisdiccional que es diseñado en el derecho de marca de la Unión Europea es bastante complejo y sus rasgos principales esenciales podrían ser los siguientes. En materia de violación de los derechos conferidos por la marca, se ejercitan las acciones directamente ante los tribunales de marca de la Unión Europea que, como hemos dicho, están integrados en la estructura judicial nacional y que se deben establecer en los Estados miembros, en materia de nulidad y caducidad de la marca, se establece un doble sistema. Las acciones directas se pueden tablar ante la oficina, pero con el control judicial final del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal de Justicia de la Comunidad de la Unión Europea en vía de demanda reconvencional ante los tribunales de marca de la Unión Europea. Mientras que en materia residuales se prevé la tutela ante los tribunales ordinarios de los Estados miembros. Ahora bien, posteriormente a estos primeros actos legislativos a nivel de la Unión Europea, como hemos dicho, la aproximación de las legislaciones nacionales y luego el reglamento que establece la marca comunitaria, se da paso respectivamente a la directiva de la directiva de la Unión Europea del 22 de octubre de 2008, que codifica la directiva anterior de la 104 del 89 y el reglamento 207 del 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria, que es una versión codificada del reglamento anterior y con unas pequeñas modificaciones. Al mismo tiempo, después de una década de creación desde la creación de la marca comunitaria, el Consejo considera necesario efectuar una evaluación global del funcionamiento del sistema y pide a la Comisión iniciar un estudio en ese sentido. Así, el punto de partida de la reciente reforma legislativa que ha interesado el derecho de marca en la Unión Europea se podría situar en una comunicación de la Comisión del 16 de julio de 2008 que era titulada Derechos de propiedad industrial una estrategia para Europa, en la que se anunciaba el propósito de la Comisión de realizar una evaluación completa del funcionamiento global del sistema de marcas en el conjunto de Europa como de los Estados miembros y mirar a la interrelación entre estos dos sistemas el nacional y el comunitario. Y es en el marco de este ejercicio de evaluación que en marzo de 2011 se publica un estudio que se titula Estudios sobre el funcionamiento global del sistema europeo de marcas que es realizado por el Instituto Max Planck y a instancia de la Comisión que reconoce el incuestionable éxito del sistema de marcas comunitarias y confirma que su coexistencia con las marcas nacionales sirve completamente a los intereses de las empresas europeas. Por consiguiente, el estudio propone una evolución del sistema actual y no una revolución. Y tras este proceso tras también un proceso de consulta pública y una evaluación de impacto la Comisión en marzo de 2013 formula dos propuestas legislativas. Una para la refundición de la primera directiva de 1989 de aproximación de las leyes de los Estados miembros y la otra para la modificación del reglamento sobre la marca comunitaria. A continuación la propuesta siguieron el procedimiento legislativo ordinario y se alcanza un acuerdo político de las tres instituciones sobre los textos finales en abril de 2015 y la adopción de los dos textos tuvo lugar a finales de 2015 siendo publicado en el diario oficial el 23 de diciembre la directiva y el día de noche buena el 24 de diciembre el reglamento el nuevo reglamento sobre la marca que veremos que pasa de llamarse de denomiarse marca comunitaria marca de la Unión Europea. Dicho texto establecía que la nueva directiva entraría en vigor en enero de 2000 el 12 de enero de 2016 debiendo los Estados miembros transponerla a su legislación nacional antes del 14 de 2019 entonces se le daba tres años para la transposición para transponer la directiva o pero por algunas específicas modificaciones el 14 de enero de 2023 es decir se le daba hasta siete años para la transposición y esto era el caso especialmente para transponer la disposición sobre el procedimiento administrativo para la anulación de marcas nacionales anteriormente en la presentación anterior se hacía referencia a la situación aquí en España se decía que se está trabajando para introducir también este procedimiento administrativo de anulación en España y por esto el plazo es hasta enero de 2023 mientras que la modificación del reglamento entraría en vigor el 23 de marzo de 2016 si bien algunos artículos entrarían en vigor el 1 de octubre de 2017 ahora vamos a ver cuáles son las principales modificaciones de la directiva algunas claramente ya se han enunciado en la presentación anterior como dije al principio de mi ponencia la primera directiva la directiva del 89 solamente algunas disposiciones sustantivas que eran esenciales en aquel momento porque se consideraba que podían sin esta modificación se podía dificultar el funcionamiento del mercado interior obstaculizando sea la libre situación de mercancías como la libre prestación de servicios en la unión europea en esta segunda ola de aproximación el objetivo que se propone la comisión es reducir en realidad los puntos de divergencia que existen entre el sistema nacional y la marca comunitaria y a la vez mantener la protección que ofrece la marca nacional como una opción atractiva para los solicitantes y en este pretende garantizar la relación complementaria entre el sistema de marca de la unión y los sistemas de marca nacionales así como modernizar los sistemas nacionales haciéndolos más accesibles y adaptándolos a la era de internet como veremos cuando analizar brevemente la reforma del reglamento también en la directiva se incluye una serie de modificaciones sustantivas por ejemplo como se decía en la presentación anterior la eliminación de requisitos de representación gráfica del signo y también la introducción de nuevos motivos de denegación de registro por ejemplo los motivos relacionados a la denominación de origen indicaciones geográficas u obtenciones vegetales o el hecho de que la presentación de la solicitud de marca de mala fe debe ser ahora establecida como causa de nulidad por parte de las legislaciones nacionales en el ámbito de los derechos conferidos de limitaciones se introducen también algunas nuevas disposiciones para una lucha más eficaz contra las falsificaciones también se hizo referencia a la presentación anterior así por ejemplo se pueden pedir lo que se pueden definir como los actos preparatorios entonces los actos que pueden digamos preparar a la colocación en las mercancías de una marca infractora así como la posibilidad por el titular del derecho de impedir que lo que se denomina mercancías en tránsito puedan puedan digamos llevar una marca infractora entonces podríamos decir extender el abanico de posibilidades para el titular de la marca justamente para poderle dotar de más medios para luchar contra la falsificación de la marca misma la directiva también contiene una regulación sobre las marcas de garantías o certificación cuya previsión pero no es obligatoria para los estados y sobre las marcas colectivas una regulación esta última que además deja de ser opcional para los estados miembros sin embargo y aquí me gustaría más bien subrayar la diferencia de esta aproximación respecto a la primera de la primera la principal una de las principales novedades de la directiva 2015 es sin duda la extensión de la armonización a cuestiones procedimentales y desde esta perspectiva lo más relevante como ya adelantaba es la obligación de que los estados miembros limiten el examen de oficio a las prohibiciones absolutas de registro mientras que por las prohibiciones relativas se establece se establezca un procedimiento de oposición y siempre con la misma voluntad de equiparar la regulación nacional a la regulación de reglamento de la marca de la Unión Europea se introduce en la directiva por primera vez la obligación de que los estados miembros establezcan en su legislación un procedimiento administrativo para la revocación o la declaración de nulidad de una marca registrada este es en efecto uno de los puntos más relevantes y donde probablemente las legislaciones de los estados miembros deberán sufrir una reforma más importante pues en muchos estados miembros este tipo de procedimiento administrativo para la caducidad o la declaración de nulidad no es como decía anteriormente en la presentación creo inmaculada efectivamente también en España se está trabajando para ello pero ahora brevemente vamos a pasar a lo que son las principales modificaciones del reglamento el propósito de la reforma del reglamento de la marca comunitaria en este caso es de aprovechar el éxito del sistema que se introdujo en los años 90 y cuyo principio fundamental había resistido y ha resistido al paso del tiempo y seguían respondiendo entonces a las necesidades y expectativas de las empresas pero haciendo el sistema aún más eficaz eficiente y coherente en su conjunto adaptándolo también como hemos visto en el caso de la directiva a la era de internet los cambios que introdujo la reforma podrían categorizarse por su naturaleza como cambios institucionales y todos ellos fueron introducidos en marzo de 2016 o cambios técnicos algunos introducidos en 2016 y otros en octubre de 2017 para lo que se refiere a los cambios institucionales estos pueden agruparse por su contenido en cambio en cinco grandes áreas por lo que respeta al área de la terminología podríamos llamarla así se encontrarían cambios ya tan conocidos como son que la denominación de la OAMI de la oficina pasa a ser de oficina de armonización mercado interior OAMI a ser oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea con su acrónimo en inglés de EUIPO con el fin de reflejar mejor las tareas actuales de la oficina se adopta este nuevo nombre siendo un nombre que a su vez tiene una suficiente amplitud para englobar tareas adicionales en el ámbito de la propiedad intelectual que se le podrían encomendar en futuro a nuestra oficina el otro cambio es que la marca comunitaria se convierte en marca de la Unión Europea y el reglamento de marca comunitaria pasa a denominarse reglamento de marca de la Unión Europea adaptándose así la terminología al tratado de Lisboa por lo que respecta en vez al área de gobernanza se posee una serie de cambios que pretenden adaptar ciertos principios de gobernanza de la oficina al enfoque común sobre las agencias descentralizadas de la Unión Europea y que afectaban principalmente a la denominación la composición y el funcionamiento de los órganos rectores de la oficina por lo que respecta en vez al área de cooperación los cambios introducidos establecieron un marco jurídico más para la cooperación que ya existía entre las oficinas la oficina y las oficinas de los Estados Miembros para promover la convergencia de práctica y de herramientas y de este modo el legislador entonces reconoce los beneficios que estas actividades de cooperación ofrecen a todas las partes interesadas en el área de presupuesto destacable que los cambios introducidos no modificaron el hecho que la oficina disfrute de una plena autonomía financiera o que ésta siga financiando todas sus actividades con los ingresos obtenidos de las tasas abonadas por los usuarios entonces por las empresas que registran las marcas los diseños los dibujos o los modelos de la Unión Europea finalmente en la en la reforma se ofrece a la oficina la posibilidad de establecer en el futuro un centro de mediación para la resolución amistosa y voluntaria entre las partes de los conflictos basados en el reglamento sobre la marca de la Unión Europea así como reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios tanto en primera instancia como en fase de recursos ahora antes de pasar a ver los cambios técnicos que aporta la reforma me gustaría muy brevemente subrayar una vez más la importancia de la cooperación entre la OIPO y las oficinas nacionales como la oficina española de patentes y marcas como he venido explicando en el curso a lo largo de la ponencia el sistema europeo de marca se basa en un principio de coexistencia de las diferentes opciones de registro para marcas opción nacional y opción Unión Europea entonces como resultado se ha demostrado lo fundamental que es cooperar entre las varias oficinas que a nivel nacional y regional Unión Europea nos ocupamos del registro y de la gestión del sistema de marcas y es justamente con este fin que se crea la red europea de la propiedad intelectual es decir las oficinas de propiedad intelectual a escala nacional regional y de la Unión Europea que trabajan conjuntamente con sus usuarios y con sus interlocutores sea a nivel de Unión Europea sea a nivel internacional y así como se establece el reglamento se define como una de las tareas de las oficinas en particular de la OIPO la de colaborar y cooperar para fomentar la convergencia de prácticas y herramientas en el ámbito de las marcas y en particular ese artículo 152 y siguientes del reglamento sobre la marca de la Unión Europea define unos ciertos ámbitos de actividad de cooperación como la creación de bases de datos y portales comunes o interconectado con fines de consulta de búsqueda y de clasificación a escala de la Unión el suministro de intercambio continuo de datos y información incluso a efectos de alimentación de la base de datos y de portales y las normas y prácticas comunes a fin de garantizar la interoperabilidad de los procedimientos de los sistemas y la mejor coherencia eficiencia eficaz de estos sistemas el intercambio de información sobre derechos y procedimientos en materia de propiedad industrial así como el apoyo mutuo a los servicios de asistencia el centro de información y prácticamente por finalizar el intercambio de conocimiento técnico y la asistencia técnica entonces esta cooperación podría decir que complementa ha estado complementando de una forma importante todo lo que es la legislación en materia de derecho de marca en la Unión Europea pasando ahora y por finalizar a los principales cambios técnicos introducidos por la reforma como decía no se introducen todos al mismo momento sino que su introducción fue más bien gradual marcándose dos momentos temporales fundamentales uno en marzo de 2016 y el otro en octubre de 2017 por lo que se refiere a los cambios introducidos en marzo de 2016 subrayaría en el ámbito de motivos de denegación absoluto es decir de los motivos que pueden llevar a la denegación de registro de la marca el cambio de la digamos se amplía el alcance de los motivos en relación con los signos que se denominan funcionales se codifica una de las prácticas de la oficina al establecer que los procedimientos de nulidad basados en motivos absolutos en estos procedimientos la oficina debe limitar sus exámenes a los motivos y argumentos que alegan las partes y se aclara el grado de protección frente a las marcas de las denominaciones de origen indicaciones geográficas y otros títulos de propiedad intelectual y así se garantiza una mayor coherencia con la legislación nacional y la legislación de la Unión Europea que protege estos derechos de propiedad intelectual haciendo la red de protección más sistemática y global otro cambio que me gustaría subrayar se refiere al área de los productos y servicios la reforma codifica la práctica existente respecto a las marcas solicitadas con posterioridad a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto IP Translator y exige así que los productos y servicios que se indican en la solicitud de la marca deben ser claros y precisos de modo que permitan a las autoridades competentes y a los operadores económicos de determinar sobre una única base el alcance de la protección que se solicita por consiguiente la oficina sólo va a aceptar a partir de este momento el uso de términos generales y estos cumplen los requisitos de claridad y de precisión y interpreta siempre los términos que son utilizados con arreglo a su significado literal Ahora hay dos cambios importantes también en la parte de procedimiento de oposición anulación para lo que se refiere a oposición quizá el único cambio que me gustaría mencionar aquí es el cambio de fecha de inicio de la oposición contra los registros internacionales que designan la Unión Europea pues el cambio es bastante importante porque pasa a comenzar este plazo un mes después de la fecha de publicación del registro internacional por la oficina mientras antes empezaba a comenzar después de seis meses de la publicación del registro entonces esto sí que es un cambio muy importante y luego algunos cambios respecto a las demandas de reconvención ante los tribunales de marca de la Unión Europea particularmente interesantes porque mejora la coordinación entre los tribunales de marca de la Unión Europea y la oficina cuando haya casos paralelos y garantiza también que el registro de marca de la Unión Europea que administrado por la oficina se mantenga siempre actualizado y finalmente un aspecto también muy relevante un cambio importante se refiere a las tasas mientras que en el anterior sistema la tasa de solicitud y de renovación de la marca comunitaria cubría las tasas de productos y servicios en el nuevo reglamento se introdujo el criterio de una tasa por cada clase una tasa por clase entonces reducir las reivindicaciones de productos y servicios finalmente no se corresponden con las necesidades comerciales del solicitante y la sobrecarga resultantes del registro de marca de la Unión Europea acompañándose pero con una reducción general de la tasa de la oficina en beneficio de los usuarios yendo ya hacia la conclusión me gustaría también indicar bueno siempre respecto a las tasas otro aspecto importante es que dada la importancia que las tasas tienen para el funcionamiento de la oficina y también para el mantenimiento del equilibrio de la relación complementaria entre los sistemas de marca de la Unión Europea y la marca nacional con la reforma los importes de las tasas referente a la marca de la Unión Europea se establecen directamente en el reglamento de base en forma de un anexo al reglamento así que se dificulta sus modificaciones porque se requiere para su modificación se requeriría el procedimiento legislativo ordinario entonces podemos afirmar que con estas modificaciones que como dije entran en vigor en marzo de 2016 el sistema el sistema de marca de la Unión Europea avanza cualitativamente hacia un sistema que es más accesible más eficiente para las empresas y gracias a una reducción de los costes y de la complejidad y también aumento de la rapidez y la previsibilidad así como la seguridad jurídica sin embargo hay nuevas modificaciones como decía que entran en vigor en octubre de 2017 en particular cabe destacar de forma rápida dos de ellas que también se indican o están presentes en la directiva de aproximación el primero la introducción de una nueva clase de marca de la Unión Europea en concreto la marca de certificación de la Unión si bien este tipo de marca existía en algunos sistemas nacionales es resignable que la marca de certificación de la Unión tiene una doble limitación en concreto que su titular no debe realizar una actividad que incluya el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que la marca certifica debiendo realizar una declaración a tal efecto es que una marca de certificación de la Unión Europea no será capaz de distinguir bien esos servicios certificados con respecto al origen geográfico y el otro aspecto que me gustaría subrayar de estas modificaciones que entran en vigor en octubre de 2017 es la eliminación del requisito de la representación gráfica para la marca de la Unión Europea conforme al artículo 4 del reglamento de la marca de la Unión Europea ya no es necesario que la marca esté representada gráficamente en tanto será presente de modo que permita a las autoridades competentes determinar el objeto de protección con claridad y con precisión bueno bueno ya en conclusión principio como el principio de coexistencia y el principio de unidad que desde el principio el inicio han estado a la base del derecho de marca de la Unión Europea creo que hayan sido muchos y han permitido al sistema de la Unión Europea de desarrollarse en plena armonía y en plena complementariedad con los sistemas de marca de los estados miembros perdón al mismo tiempo y con el pasar de los años creo que el sistema haya sido capaz de adaptarse se ha adaptado sea a los avances tecnológicos que también a las nuevas necesidades de las empresas y todo esto gracias no solo a una profunda reforma legislativa que hemos estado viendo y que llega en 2015 sino también creo y subrayo de nuevo la importancia de una eficaz cooperación entre las oficinas de propiedad intelectual europeas oficinas que actúan a nivel nacional regional y de la Unión Europea por lo tanto y esta es una opinión personal considero que el objetivo fijado por la Comisión que era lo de fomentar la innovación y el crecimiento económico haciendo para ello que los sistemas de registro de marca de toda la Unión Europea resulten más accesible eficiente para las empresas gracias a una reducción de los costes y de la complejidad un aumento de la apidez la previsibilidad y la seguridad jurídica bueno creo que este objetivo se ha visto cumplido muchas gracias muchas gracias por vuestra atención y bueno espero que haya podido dar una idea de lo que ha sido la evolución del derecho de marca en la Unión Europea en los últimos 30 años gracias pues muchas gracias Andrea por la presentación yo creo que ha sido una presentación muy completa y muy clara y que ha permitido y nos va a permitir a todos tener una idea muy clara de cuál ha sido esa evolución de la normativa marcaria en los últimos años y que nos va como introducción nos va a venir muy bien para luego bueno pues ya ir profundizando en todos los temas que se van a ir viendo en el resto de las jornadas pero bueno yo te agradezco muchísimo la presentación y